Bueno amigos estamos aquí en directo en Twitch Por si gustan venir les voy a dejar el canal en la descripción Y en los comentarios Espero verlos por ahí Y que bueno me estén siguiendo igualmente en Twitch Vamos a estar subiendo alguno que otro directillo a Twitch Y igualmente vamos a seguir con los directos en Facebook Pero de Facebook en YouTube Pero por ahora estamos en Twitch Bye bye